El cuerpo recuperado este miércoles entre los restos de la avioneta que se estrelló en el canal de la mancha es el del futbolista Emiliano Sala. Las autoridades británicas han confirmado que se trata del cadáver del futbolista argentino de 28 años y no el del piloto que viajaba con él. La aeronave fue encontrada sumergida a 67 metros de profundidad cerca de la isla de Guernese. Había desaparecido el 21 de enero cuando el futbolista viajaba hacia su nuevo club el Cardiff City tras haber sido transferido por el Nantes. Gracias.